Y si era decirte un secreto, algo muy discreto, sobre nuestro amor Quisiera decirte al oído, que tu amor y el mío en uno se formó Quisiera decirte cositas bonitas, besar tu boquita y la miel beber Quedarme dormido en tus brazos y los dos juntitos cumplir el deber Te llamaré vestida de novia con un buque De rosas exquisitas te envidiarán, toditas las bonitas Serás la dueña de mi pobre corazón Quisiera decirte un secreto, algo muy discreto, sobre nuestro amor Quisiera decirte al oído, que tu amor y el mío en uno se formó Quisiera decirte cositas bonitas, besar tu boquita y la miel beber Quedarme dormido en tus brazos y los dos juntitos cumplir el deber Te llamaré vestida de novia con un buque De rosas exquisitas te envidiarán, toditas las bonitas Serás la dueña de mi pobre corazón Y ahí viene el aplauso amigos para Pepe Serra Si yo me llego a mudar del valle pa' la Guajira Nunca vayan a pensar que ha sido por decepción Es que el agua gira, ahora tengo un nuevo amor Que nace en mi corazón cuando conozco a humildad Yo recuerdo tus ojos bellos adornando tu dulce rostro Morena déjame mirarme en ellos para sentirme maldichoso Para sentirme maldichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance maldorioso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance maldorioso Lo que yo mire en tus ojos no lo tiene otra mujer Por eso es que te recuerdo cada vez que mi alma canta Ojos que reflejan la pureza de tu ser Son como el amanecer de mi tierra vallenata Yo recuerdo tus ojos bellos adornando tu dulce rostro Morena déjame mirarme en ellos para sentirme maldichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance maldorioso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance maldorioso Y lo sacó debajo con la libertad mendorioso Te juro que si llego a ser tu dueño y que ahorrís par reaction maldorioso No quiero que tus hermanos se vayan a disgustar Porque soy tu enamorado y no pude guardar silencio Es que la pasión me está quemando por dentro Y los buenos sentimientos no se pueden ocultar Yo recuerdo tus ojos bellos adornando tu dulce rostro Yo recuerdo tus ojos bellos adornando tu dulce rostro Morena déjame mirarme en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance más glorioso